¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en RainbowSage Hoy vamos a ver un poco más en detalle el mapa de canal, el nuevo mapa reworkado de canal Ya que hay bastantes cambios que ver, en este caso pues hay que verlos todos Porque tenemos, como veis, las mismas 4 bombas que siempre, pero hay posiciones diferentes dentro de ellas Como por ejemplo, si no vamos a la sala de seguridad, ve que las zonas están cambiadas Es decir, la bomba ya no está como estaba antes de una aquí y otra, digamos en este lado donde estoy marcando En la sala de reuniones o la sala de guardacostas, más de lo mismo, ¿vale? Ahora en vez de estar una aquí y la otra aquí, están como veis ambas cambiadas Todo esto vamos a verlo ahora, así que vamos a ir dándole directamente a cualquier bomba de ellas Vamos a empezar en este caso con Gojo, vamos a ver toda esta parte, ¿vale? Que es la zona de seguridad antiguamente Vamos a ir, digamos, desde un lateral del mapa hasta justo el lado contrario Como veis, aquí estaría una bomba, ¿vale? Que está... bueno, ya no preocuparse porque ya haré tanto el cómo defender en este mapa Como cómo hacer spawn clean en este mapa, ¿vale? Todo respawn y etc, etc Hay que ver las dos posiciones de bombas Aquí está la entrada típica por la que siempre tienen que entrar con termite y van etc, etc ¿Vale? Para poder plantar en esta zona Pero primero vamos a ir justo aquí Esto se va a llamar actualmente en la L, ¿por qué? Porque, bueno, porque es lo que hace la L en este mapa ¿Qué pasa? Que aquí tenemos tanto unas escaleras que van hacia abajo, la parte de abajo ¿Vale? Aquí ya estaría la parte, bueno, a la entrada al punto Aquí vamos a tener las escaleras, digamos, principales Aunque ahora hay que decir que hay cuatro escaleras en todo el mapa, ¿vale? Dos en cada parte Si digamos hay dos bloques, pues hay en este caso dos escaleras en cada bloque ¿Vale? Aquí como veis tenemos uno de esos bloques, ¿vale? La parte de abajo de ese bloque O la parte intermedia porque tenemos una planta baja ¿Vale? Estas son las escaleras que van hacia arriba Y aquí, si rompemos este lado, van hacia el respawn de fuera Por cierto, no lo he dicho, ¿vale? Pero no hay actualmente ningún run out viable ¿En qué sentido? Como defensor no vas a poder salir fuera Corriendo hacia el enemigo sin que te detecte Es decir, todos los run out que hay actualmente son detectables ¿Vale? Antes de que tú puedas ver al atacante siendo defensor saliendo por ellos El enemigo ya te ha identificado hace un buen ratillo ¿Vale? Vais a ver que faltan muchísimas ventanas Porque faltan muchas ventanas Y os explico por qué Cuando hicieron este mapa de nuevo Lo que hicieron fue quitar todas las ventanas Y empezar de nuevo con esas ventanas ¿Vale? Por eso ahora, digamos, hay mucho menos ventanas Y hay mucho menos spawn kill en ese sentido Por ejemplo, esta va a ser una muy buena posición Porque aquí se va a hacer la rotación sí o sí Porque aquí hay una bomba, ¿vale? Bueno, más bien está allí Pero bueno, aquí se va a hacer una rotación Para comunicar con este lado, ¿vale? Porque justo aquí, como veis, hay una especie de... Bueno, hay un murito Que no se puede romper, como veis ¿Vale? Aquí está listo Este muro de aquí tampoco se va a romper ¿Vale? Tampoco se puede Las trampillas diría que son exactamente las mismas ¿Vale? Sí que es cierto que esta trampilla antes no estaba aquí Sino que estaba aquí Pero bueno, las trampillas creo que son exactamente las mismas Vamos a ir a la parte de abajo de por aquí Ahora ya sé que sí puedo salir por aquí abajo ¿Vale? Pero esto, si no queréis venir por aquí Nos vamos directamente por aquí Ya está ¿Vale? O sea, lo he dicho Casi que esta parte del mapa sigue siendo igual que siempre ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo esta zona de aquí abajo No está hecha para defensores ¿Por qué? Porque al momento que sales Te detectan ¿Vale? Es decir, antes esto era zona de defensores Que tú podías estar por aquí Y salir por esta zona y tal Pero ya no se puede ¿Vale? Aquí como veis Ahí tendríamos un respawn de los atacantes El otro iría justo en el lado contrario Y el otro estaría justo al fondo Por cierto, ahora han puesto En vez de barcos Han puesto submarinos Le han puesto un artillero militar Porque hay hasta cuatro submarinos La verdad Y hay buques de guerra Etc Pues la verdad es que está bastante guay Pero bueno Vamos a seguir con lo que íbamos en este caso Como veis Vamos a ver un momento desde fuera No hay apenas ventanas ¿Vale? Las ventanas que están justo aquí No se puede No se puede subir por ellas ¿Vale? Vamos a ver en este caso por qué Son digamos accesibles hacia afuera O se puede ver lo que hay fuera Sí Pero no te puedes asomar Para disparar Vamos a ver exactamente por qué Porque es que han puesto Estratégicamente unos monitores ¿Vale? Esos monitores son estos de aquí ¿Vale? Como veis Desde aquí se podría salir Esto es rompible Pero no te puedes levantar ¿Por qué? Porque han puesto estos monitores Justo en todo Digamos la mesa Para que tú no puedas Para que no te puedas Levantar ¿Vale? Para que no se pueda hacer Spunkle desde aquí arriba Así que o te glitcheas Bugueas Cosas que no creo que puedas hacer ¿Vale? O no puedes hacer nada desde aquí Así que esta ventana en principio No se puede hacer absolutamente nada Vamos a pasar ahora Justo por el pasillo derecho ¿Vale? ¿Por qué? Porque antiguamente Solo había una rotación Y era a través de un pasillo Que comunicaba con otro bloque ¿Vale? Pero ahora actualmente Hay muchas, muchas rotaciones O muchos digamos Mira, ¿Veis? Ese pasillo Es el que estaba antiguamente Que comunicaba ambos bloques Ahora no Ahora hay dos O sea, tanto este por aquí Como este que estás viendo por aquí Aunque este es algo diferente ¿Por qué? Porque este no da directamente A una puerta Este da directamente a una ventana ¿Vale? En fin, este da justo Como veis Aquí no hay ninguna puerta Solo es una ventana Esa ventana Va directamente Hacia esta puerta Esta puerta obviamente Pues Lo mismo Dale otro bloque ¿Vale? O sea, aquí podríamos bajar todo eso ¿Vale? Y aquí tenemos la zona de guardacostas ¿Vale? Vamos a ir viéndolo si queréis ir por orden Para que vosotros lo veáis y tal Vamos a ver toda la zona tranquilamente Para que así podáis echar un vistazo Este mostrador ya lo han cambiado Antes no estaba aquí Sino que estaba ahí detrás ¿Vale? Esto Ahí lo tenemos No es atravesable Por lo que esto va a ser una buena posición Para defender O más bien para campear ¿Vale? Así para hacer un poco de spanky O lo que sea Aquí como veis La habitación esta la han hecho Mucho más amplia Aquí actualmente ya no hay ventanas Esta trampilla es la que era abajo ¿Vale? Pero lo han cambiado de sitio Onde estaba justo en esta posición A ver hasta aquí Madre de mí Vamos a echar un vistazo así rápido Pero esto Aquí es otra posición de bombas ¿Vale? Así que Mira, una bomba va a ser Creo que sí Una bomba es aquí Y la otra es justo allí Por lo que vamos a tener que abrir Tanto esta pared Como esa seguramente Para tenerla de rotación De todas maneras Esto cuando ya No sé Cuando esté en mi casa Y tenga internet en casa y tal Ya les hablaré El cómo defender todas estas posiciones ¿Vale? O sea, sin problema Como veis Mira, aquí tenemos Esta bomba que acabo de decir Tenemos Otra trampilla Madre mía Si que tal romperse esto Que se da directamente al sótano Como veis Y ahora vemos Esta parte Va a ir directamente Bueno, a una escalera Que este da para el bloque Por cierto Si subimos por aquí Ahora sí que sí Va a dar directamente a la escalera Por la que hemos Digamos Pasado al otro bloque ¿Vale? Como veis Este pasillo Solo comunica con esta ventana Que, bueno Si os digo la verdad Si eres un blindaje 1 Sí, un blindaje 1 Velocidad de 3 Igual puedes pasar de aquí a allí Sin que detecten Pero si te das cuenta Soy un blindaje 2 Y pasar de un lado a otro Me detecta ¿Vale? Así que siendo blindaje En plan O velocidad más Más rápida No sé si podrás pasar De un lado a otro Sinceramente Pero bueno Vamos a seguir por donde Lo tenemos Por aquí ¿Vale? Aquí Ahí está la habitación Que ya hemos visto Vamos a ir a la zona del sótano Que aquí la zona del sótano Sí que es bastante Mejor Pero esta ventana Como veis Todas las ventanas Son demasiado cerradas ¿Vale? Siempre hay muchas coberturas Por el medio Para que, bueno Para que los defensores No tengan tanta ventaja Hacia los atacantes Cuando están fuera Los atacantes ¿Vale? Como veis Vamos a tener esta ventana Que esta ventana Como defensor Da hacia Como veis La otra parte ¿Vale? Da hacia el otro garaje Aparte va a comunicar Con esta ventana Que da para Debajo de la trampilla Vamos a ver Porque mira Aquí tenemos este Bueno, este huequito Que es una pequeña rotación Entre el mismo bloque Pero bueno En el lado contrario ¿Vale? Como veis Vamos a exprimir nuestra zona ¿Vale? Esta sería la zona De, no sé cómo se llama Aquí De kayaks ¿Vale? Porque están las barquitas Están aquí los kayaks Aquí tenemos la trampilla Que hemos abierto antes Aquí vamos a tener El típico hueco Que ya teníamos antiguamente ¿Vale? En eso no hay ningún tipo De problema O sea, de hecho No ha cambiado nada Lo único que ha cambiado aquí Aparte de un par de rotaciones Y espacios más amplios Es eso O sea Está casi todo igual ¿Vale? Estas escaleras Dan al respawn Como de costumbre ¿Vale? O sea, la gente que sepa Canal va al otro lado Para que veáis Eso sí Aquí ahora han puesto Muchas coberturas ¿Vale? Han puesto muchas coberturas Para que no se pueda hacer Prácticamente spawn kill Desde ningún lado ¿Va a haberlo? Obviamente sí Porque los hay Pero no están descarados Como antes ¿Vale? Aquí tenemos todo lo de lo mismo Aquí tenemos unos baños Pero en los baños Como veis Ahora se puede meter en las duchas Por lo que esto va a ser Un peligro para los atacantes Cuando estén entrando Aquí como veis Comunica con el Bueno, con el sitio Que hemos estado antes Esta es la trampilla Que os he dicho que rompía Y esta es Como veis La ventana Que comunica Vamos a ir justo para este sitio Para que veáis donde comunica ¿Vale? Para que veáis Esto es un sitio sin salida O sea, es entrada y salida O sea, ya está Bueno, sin salida no Me refiero Que no puedes ir a otro lado Que no sea este ¿Vale? Para que no se pueda ir Etcé, etc Es de entrada y salida Del mismo lado ¿Vale? Simplemente es una relación Directa por el otro camino Y ahora sí que sí Vamos a ir a la otra zona Vamos a subir para arriba Por las escaleras del medio Lo he dicho Hay muchísimas coberturas Son espacios muy amplios Muy grandes El tema de cámaras Las tengo que enseñar Pero voy a poner un momentino Ahora cuando pueda Vale, esa botonera Esto es un teclado que no es mío Entonces pues los controles No están cómodos La verdad Para mí en este caso Esta parte ya la hemos visto Vamos a ir si no A esta de aquí Que es la única que queda ¿Vale? Que es la única en la que no hemos accedido Pero aún así es bastante fácil En este sentido Como veis En esta bomba Bueno Esto ya ahora está abierto Antes no estaba abierto Esto era antes totalmente Pues eso Cerrado ¿Vale? Tú tienes que abrir por aquí O abrir por aquí anteriormente Pero bueno Ya vamos a acostumbrarnos a esto Aquí un cristalito que se puede romper La trampilla de siempre Las ventanas de siempre En fin Esto ya lo he dicho Vamos a ver en este caso Las cámaras que hay Porque no he querido romperlas para eso ¿Vale? Vamos a empezar a hacer las de fuera ¿Vale? Aquí no se puede ver el razón de los atacantes Está bastante guay Sí que se puede ver como en el anterior Porque diré que es exactamente la misma cámara Aquí tenemos esta Que es exactamente la misma cámara Como veis O sea exactamente la misma cámara Que tenemos actualmente en el mapa Sin reworkar O sin actualizar Más de la misma Sigue siendo la misma cámara ¿Vale? Porque es así Aquí tenemos otra cámara Que esta es la cámara de basement En este caso diría que es Sí Aquí tenemos la misma cámara Tenemos la de uno de los bloques ¿Vale? La del bloque de guardacostas ¿Vale? Que esta creo que es exactamente la misma Diría que sí Aquí tenemos la del bloque de mapas Lo diríamos así ¿Vale? Esta sigue siendo también la misma cámara que siempre Y tenemos por último esta de aquí ¿Vale? Que esta es la zona de los De los mapas Sí, esta zona de servidor Esta zona es la de servidor Y sí, son exactamente las mismas cámaras ¿Vale? O sea son exactamente las mismas posiciones de cámaras Así que en este caso no vamos a tratar demasiado en romperlas Porque lo he dicho Son exactamente las mismas cámaras Solo que el mapa en sí ha cambiado No sé ¿Qué os parece el nuevo mapa? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Lo he dicho Dentro de poco haré Cómo defender en este mapa Porque la verdad es que Tiene defensas muy chulas La verdad En este caso estoy con Goyo Que no vea cómo pone de rápido el tiro los espudos Mira Toma Pauva, ha sido de miedo Mira, mira rápido Toma La verdad es que esto es rapidísimo compañero Así que nada Vamos a ir defendiendo por aquí En este pequeño videito La verdad es que está guapísimo eso Supongo que lo nerfearán ¿Vale? Habilidad es demasiado tocho Sinceramente Pero bueno ¿Qué os parece el nuevo mapa? Por cierto Como atacante Sí que es cierto Que tienen más ventajas En el hecho de casi todo ¿Por qué? Vale, vamos a irnos por aquí Por el hecho Ya pueden re-pelear por aquí Digamos sin peligro ¿Vale? Porque ya van a poder re-pelear por aquí sin peligro Porque ahora mismo No hay ventanas por las que les puedan pegar ¿Vale? No hay ventanas en las que Les puedan No sé Como antiguamente Si salen por esta puerta Vais a ver que sí Puede ser viable Pero no es tan fácil como antes ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya lo he dicho Todos los runouts Antes de que tú salgas fuera Ya ha sido detectado ¿Vale? O antes de que tú tengas vista como defensor A los atacantes Ya ha sido detectado Lo han hecho con esa intención ¿Vale? Han hecho Que si de aquí a allí Tardas dos segundos Te ponemos un obstáculo en el medio Para que tardes dos segundos y medio Así que no puedas Mira, ¿ves? Vale Ahora Aquí ya lo he detectado ¿Vale? ¿Por qué? Para eso han puesto eso de aquí Para que tengan que saltar Y así detectarte Antes de que tú Llegues a ver a alguien ¿Vale? Lo han hecho bastante bien Creo que han hecho un buen mapa Sinceramente Por eso va a entrar en competitivo No sé La verdad es que Me mola bastante Perdonad el tema de la calidad De audio o de vídeo Eh... Sí, será mejor o peor Pero bueno, es diferente Y no sé Pues yo no estoy acostumbrado A grabar aquí Así que nada, mi gente Un placer Un buen SLC Y en fin chavales Déjame, ya sabéis Por aquí abajo en los comentarios Si queréis que traiga El cómo defender en este mapa Y el tema de los respawn de este mapa O cómo hacer spawn kill en este mapa Ya sabéis que ese tipo de guías La de cómo hacer spawn kill No la hago para que se haga Sino para cómo saber Cómo evitarlo ¿Vale? Porque es así Si tú sabes cómo Te puede matar alguien Desde tal ventana Tú como atacante Puedes saber cómo matar a ese tío Antes de que tú puedas morir Sin nada Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!